Amigos, quédense conmigo aquí en este video para hacer esas sabrosas tortillas. Pues muy bien, ahora vamos a preparar unas ricas tortillas. Para prepararlas con los frijolitos, con nuestros taquitos, con lo que queramos usar esas ricas tortillas. Vamos a empezar con la preparación. Yo aquí tengo dos tazas de maseca. Ahora, miren, yo estoy usando esta maseca que dice masa instantánea de maíz mestamalizado, que sabe muy rico esta maseca. Y pues esta maseca no ocupa harina, simplemente vamos a ocupar el agua y la harina. Esta agua que estoy usando aquí es agua tibia, está calientita, no hirviendo, pero está calientita un poquito para que quede la masa más suave, más elástica y salgan las tortillas más bonitas. Pues muy bien, vamos a empezar a amasar la masa. Y vamos a ir poniendo el agua poco a poquito para que no se nos pase y nos va a quedar un poquito aguada. Así poco a poquito la vamos poniendo, vamos amasando, juntando el agua con la maseca. Miren, así la vamos amasando de esta manera. Pongo un poquito más. Yo aquí tengo dos tazas. Y aquí la voy poniendo, cuidando de que no se nos vaya a quedar aguada. Para todas las personas que nunca han hecho tortillas, que no son de nuestro país, México, para que se hagan sus tortillas. Aquí les voy a enseñar de esta manera, la manera que yo las hago aquí en mi casa para mi familia. Ok, voy a poner más agüita. Aquí ya llevo una taza en total. Y simplemente voy a ir haciendo esto, juntando toda la maseca. Toda esta, el agua con la maseca. Ir amasando para que nos quede una masa bien suavecita. Y cuando hagamos nuestras tortillas, se levanten, se espongen un poquito. Ok, aquí vamos amasando. Mira, ya va quedando nuestra masa. Voy a poner un poquitito más de agua. Y ya vamos a poner un poquito más de agua. Y ya casi va quedando. Y aquí de pronto se ve que queda un poquito aguadita, pero no. Conforme la vaya uno amasando, se va endureciendo. Ok. A mí me encanta comer las tortillas con frijoles de la olla recién cocidos. Con una salsa de tomate y poquito queso. Me encantan las tortillas. Pues con eso crecimos, amigos. Eso en mi juventud, en mi niñez, lo que comíamos frijoles con unas tortillas, un pedacito de queso. Pues era nuestra comida. Y aún a mí me sigue encantando estos frijoles. Mucho, muy ricos. Y más con su tortillita recién, recién cocidita. No, pues olvídense. Para qué queremos más. Pues miren, aquí ya está nuestra masa. Parece que ya está. Ya no se nos pega tanto en la mano. Y así es, simplemente irás amasando bien la maseca con el agua. Miren, pues ya aquí parece que ya nos quedó nuestra masa. Y pues ahorita voy a poner a calentar el comal para cocer las tortillas. Ok. Y pues aquí está nuestra masa ya, amigos. Vamos a preparar las tortillas. Y aquí está el comal calentándose para empezar con nuestras tortillas. Y aquí tengo mi torteadora para hacer las tortillas. Aquí tengo la masa. Y aquí el platito donde las voy a poner. Muy bien, pues vamos a empezar haciéndolas. Pues empezamos. Voy a tomar masa. Ya depende de ustedes cómo les guste de grande las tortillas. Ya la cosa de este tamaño que está aquí. Es un poquito más grande. Y una pelotita de golf. Más o menos como yo me gusta hacer las grandecitas. Pero ya depende de ustedes. Si van a hacer caquitos, pues agran mitad de esta. O si les gustan más grandes. Pues ya como ustedes gusten. Ok. Pues ya aquí tengo la mía. Vamos a ponerla aquí en la torteadora. Vamos a ponerla en otro papel que tengo aquí al otro lado. Y vamos a apachurrarle aquí. Para que se estiren las tortillas. Lo más que se pueda. Miren. Aquí vuelvo a darle vuelta un poquito. Vuelvo a planar un poquito más. Yo quiero que me queden bien grandes. Ok. Ok. Lo levantamos. Y ya está nuestra tortilla, amigos. Ahora la voy a sacar de aquí. El papelito esto. Miren. Bien fácil hacer tortillas. Muy suavecitas. Pues ahora vamos al comal. Para coserlas. Aquí lo vamos a poner de esta manera. Ya el comal está bien caliente. Que no esté demasiado caliente para que no se nos vayan a quemar. Ni demasiado frío. Porque si no, no se van a esponjar nuestras tortillas. Pues vamos a ponerla aquí en el comal. Ok. Y mirar. Aquí les voy a enseñar. Cuando es el momento de voltearla. Porque solamente se voltean dos veces. Cuando quilla la orillita. Se pone un poquito, un poquito más amarillito. Ya es momento de voltearla. Más o menos como unos 10 segundos. Y vamos a voltear la tortilla. Miren. Esa es la primera vez que volteamos. Y así la dejamos. Hasta que empecemos a ver de aquí de este lado. Que se empiezan a hacer como unas bolitas. Quiere decir que ya es momento de volverla a voltear. Para que se levante nuestra tortilla. Ok. Y aquí vamos a dejarla. No voy a cortar el video para que vean todo el proceso de la tortilla. Como debe de quedar cocida. Ok. Espero amigos que se animen a realizarla. Hacer las tortillas. Que es muy fácil de hacer. Y más ahorita con la maseca que ya viene preparada. Yo en mis tiempos. Yo recuerdo de niña. Que nosotros teníamos que poner el listamal a cocer. Teníamos que mandar a molerlo. A un lugar donde había un molino. Tenemos que levantarnos temprano. Para que nos molieran el listamal. Y llegar y ponerlo en el metate. Porque aún yo. Llegué a usar el metate. En que es un poquito tiempo. Pero lo llegué a usar. Y pues hacer las tortillas. Y hacer un proceso un poquito más tardado. Más cansado. Pero ahorita con la maseca. Pues es más fácil de hacer nuestras tortillas. Ok. Vamos a checar. Miren. Ya que nuestro. Ya lo volteé. Cuando veamos que tiene como lunarito. Se queda a este lado. Y es momento de voltearlo. Y miren. Que fácil. Se empezó a inflar nuestra tortilla. Que bonita. Que bonita nos va quedando. Miren. Esa es la manera de que una tortilla. Queda bien hecha. Que va a quedar bien cocida. Ya que se infló bien bien toda la tortilla. Así que cuando vean esas manchitas que ya están del otro lado. Hay que voltearla para que se infle. Y ya está la tortilla. Miren. Que bonitos estos dibujos se hacen en la tortilla. Mucho muy bonitos. Bien sabrosas. Vamos a hacer otra. Para coserla. Muy bien. Vamos con la siguiente tortilla. Igualmente la volvemos a poner. Miren. De esta manera. Más o menos cuente como unos 10 segundos. Y es momento de voltearla. También depende como esté de caliente el comal. Yo la tengo a fuego mediana alta. Así tengo mi comal. Miren. Ya aquí. Es momento de voltearlo. De voltear la tortilla. Y así va quedando. Aquí. Todavía nos falta para que. Dar a la otra vuelta para que se infle la tortilla. Porque es la seña. Cuando se infle la tortilla es la seña. Que estuvo la masa muy bien preparada. Con suficiente agua. Que no quedó seca. Que no quedó aguada. Que quedó una textura muy bien. Para que la tortilla se infle. Y también acuérdense que el agua tigre es muy importante. Para la masa. Ok. Aquí todavía le falta. Acercar un poquito más la cámara. Pues se ve mejor. Ok. Vamos a voltear para que vean. Un poquitito más. Un poquito más cocida. Es un video muy rápido. Amigos. Muy chiquito que va a quedar. Nada más quería enseñarles para todas las personas. Bien. Aquí la volteamos. Para todas las personas que no saben cómo hacer una tortilla. Pues aquí les dejo esta humilde receta para todos ustedes. Amigos. Para todas las jovencitas que van empezando su vida. Su hogar. Hasta para mis hijas también. Aquí también les dejo este video. Que me dicen. Mami ponos un video de cómo hacer tortillas. Y pues aquí también para ella les dejo el video. Así que ya está. Aquí está la tortilla. Y ya miren. Ya está. Ok amigos. Muy bonitas tortillas. Que van quedando. Miren. Qué sabrosas. Ok. Pues voy a acabar de hacer todo esto más amigos. Y regreso con ustedes. Y aquí está mi última tortilla amigos. Miren. Ya casi acabé con todas. Y en total amigos. Me salieron nueve tortillas. Pero es tan grande las tortillas que yo hice. Si las hacen pues por mitad. Les van a salir el doble. De las tortillas. Con dos tazas de maseca. Muy bien. Miren. Aquí les estoy mostrando la última tortilla. Y aquí tengo las demás. Miren. Todas esas me salieron. Muy suavecitas que están amigos las tortillas. Y muy ricas el color. Muy bonito. Amarillito. Ok. Miren. Ya es momento. Ven aquí es la señal. Cuando tiene aquí sus lunares chiquitos. Cafecitos. Quiere decir que ya está la tortilla lista. Ok. Pues aquí vamos simplemente a pegarle poquito. Miren. Así se levanta. Si no quiere pues. Le damos un poquito. Aquí en la espaldita. Y va para arriba. Ok. Ok. Ya. Volteamos. Y está lista nuestra tortilla amigos. Pues vamos a la mesa ahora. Pues ya vieron amigos. Que fácil es hacer tortillas. Muy rápido. Pues miren. Aquí fue la última tortilla. Que me hice aquí. De esta manera. Y pues como les digo. A mí me encantan los frijoles. Me encanta la salsa. Esta salsita la hice ayer. En el video pasado. Miren. Aquí voy a poner mi tortillita. Es como me encanta comer a mí. Voy a poner aquí frijolitos de la olla. Como les he dicho. Que me encantan los frijoles de la olla. Así simplemente cocidos. Y también pongo un poquito de queso seco. O fresco si tengo. Pero pues ahorita nada más tengo seco. Es como yo me como mi taquito. Miren. De una manera que nos comemos los mexicanos. Los tacos. Vamos a probarlos. Mmm. Mmm. Amigos. Pues ya estuvo. Nuestras tortillas. Ya me comí mi taco. Disculpen si se las antojó. Pero preparen sus tortillitas. Que quedan muy ricos. Con todo lo que quieran prepararlos. Con una carne asada. Poder hacer unos tacos. Pueden hacer unas quesadillas. Pueden hacer tantas cosas con las tortillas. Recién hechas. Unos chilaquiles. Con lo que ustedes quieren hacer. Muy bien amigos. Pues yo les doy las gracias a todos ustedes. Por estar aquí en mi video. En este video tan chiquito. Que va a quedar. Pero lo que yo quería enseñarles. Las tortillas para todas las personas. Que no saben hacer una tortilla. Pues aquí les dejo esta receta. Simple y sencilla. Pues que Dios los bendiga amigos. Y que Dios bendiga sus hogares y sus familias. Y si Dios lo permite. Nos vemos en la próxima video. Gracias. 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 Gracias.